¡Suscríbete al canal! En el foro Páramos Vivos, la paz también se hace con la naturaleza, con el objetivo de hablar sobre el proyecto de ley 106 del año 2015. Luisa Ortiz nos tiene más información. Los saludos del Auditorio de Ciencias Básicas y Humanas, donde se realiza el foro de Páramos Vivos, quien cuenta con la participación de gran parte de la comunidad académica de biología, y entre sus invitados están Luciano Grisales, que es el representante a la Cámara, también Jorge Hernán López y el ornitólogo de la Universidad del Quindío, Alberto Espina, que nos están contando sobre el proyecto de ley de Páramos Vivos. Durante el foro se desarrolló el proyecto de ley de Páramos Vivos, y dentro de ésta se habló sobre la importancia del cuidado de los ecosistemas, y principalmente los que se encuentran en los páramos. Para ello, se deben delimitar, y el invitado, Jorge Hernán López, nos hablará más acerca de la importancia de la delimitación de los páramos. Es muy importante para determinar cuántas personas viven en los páramos, pero también cuántos nos beneficiamos de los páramos, porque hay, por ejemplo, el complejo de páramos Los Nevados, pues está un poco lejos de Armenia, pero hace parte del contexto regional, es decir, el agua que abastece Armenia viene del páramo de la cuenca alta del río Quindío, entonces esa relación es muy importante entre los servicios ecosistémicos que presta ese ecosistema y los que estamos aquí en zonas más bajas, aunque no habitemos en el páramo, tenemos una relación con ese espacio. Luciano Grisales, representante a la Cámara, nos habló sobre el proyecto de Ley de los Páramos, acerca de la importancia que tienen los ciudadanos en esta iniciativa y la importancia de nuevos proyectos que fomenten el cuidado de la naturaleza. Estamos hablando de la Ley 106 del 2015, que habla de la protección, de la conservación y la restauración de los ecosistemas de páramos. Hoy estamos en la Universidad del Quindío, en un foro que habla sobre la norma y la ley. Lo que deseamos es que los ciudadanos encuentren espacios para aportar a la construcción de esas normas, que hablen y que aporten sobre lo que ellos sienten de la propuesta y por eso quisimos armar este foro. Hemos armado también foros en Manizales, en la Universidad de Caldas, en Pereira, en la Universidad Tecnológica de Pereira, estuvimos en la Corporación Autónoma Regional de Antioquia y con todo eso lo que queremos es llegar a partir de este 15 de marzo a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes con una adecuada ilustración y con un texto que nos dé inicio a un gran debate sobre lo que significa la importancia de preservar y conservar y restaurar los páramos en Colombia. Algunos catedráticos y estudiantes de la Universidad del Quindío nos contaron cómo podrían aportar esta nueva ley. Uno de los temas más importantes con este evento de hoy o este proyecto de ley sobre páramos es la invitación o el vínculo que es importante que realicemos entre política, ciencia y tecnología, el tema de ciencia y tecnología muy ubicado desde las universidades o de los espacios académicos o de investigación donde es necesario que por un lado la consulta a la ciencia y a la tecnología viene desde la idea de que nos digan qué sobre qué es lo que está pasando, qué es el tema con estos ecosistemas, su interacción con el resto de la sociedad, su interacción con la urbe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!